Este primero de mayo se cumplen 30 años del accidente de Ayrton Senna en Imola, en el Gran Premio de San Marino. Tres décadas de una de las fechas posiblemente más tristes para la Fórmula 1, un accidente lleno de misticismo, entre otras cosas porque el propio Ayrton Senna tenía muchísimas dudas de salir en aquel Gran Premio después de que el día de antes se matara otro piloto en la Fórmula 1, Rachenberger, y envolviera a todo el Gran Premio y al propio Ayrton Senna en un mar de dudas. Pues las dudas se disiparon pronto, la séptima vuelta de aquel Gran Premio, la barra de dirección del Williams se rompió e impactó de forma certera en el casco y en el cráneo del piloto brasileño. Como digo, fue uno de los momentos más tristes de la Fórmula 1, tres veces campeón del mundo y todo lo que podía haber sido después. Pero 30 años después nos permite varias reflexiones. Por ejemplo, aquel día no se suspendió la carrera, pese a este terrible accidente. La carrera siguió, incluso hubo un ganador que fue Michael Schumacher. Aquel año el alemán ganaría el primero de los siete mundiales que lograría después. Desde entonces se ha mejorado muchísimo en seguridad. Esto hay que admitir sobre la Fórmula 1, el Hans, el Halo, ha salvado muchísimas vidas, aunque la seguridad total no existe. De hecho, hace 10 años, en 2014, tuvimos que lamentar la última muerte de un piloto en Fórmula 1. Fue Jules Bianchi en el Gran Premio del Japón, cuando su coche impactaba contra una grúa que estaba retirando otro coche. Esa es una reflexión en positivo que hacemos de la Fórmula 1. La otra, que podremos decir, es comparar las carreras que había antes, cuando Ayrton Senna todavía estaba en activo, estaba vivo, y las de ahora. Antes se sacaban los codos, iban en paralelo, y los pilotos iban a todo lo que daba el acelerador. Ahora es una cuestión de gestión. De gestión de motor, de gestión de neumáticos, de gestión de caja de cambios. Lo que deberíamos hacernos es reflexionar si un deporte de velocidad, de alta velocidad y alta tecnología, debería ser gestión o debería ser demostrar cuál es el coche más rápido, cuál es el mejor piloto. Una reflexión con la que queremos rendir homenaje a uno de los mejores de la historia de la Fórmula 1, Ayrton Senna.